Seguimos con más información de Superlike y con noticias de Laura Barjum, quien después de terminar su participación en Factor X, pretende ahora radicarse en el exterior para cumplir otro de sus sueños. Y llegó el papá de las promos, lleva un Samsung A21S, un Motorola One Fusion desde 609 mil 900 pesos, con un plan pospago. Visita nuestras tiendas WOM, mereces más, aplica en términos y condiciones en WOM.com. Y hoy en la punta de la lengua tenemos bastante información. Gregorio Pernilla, por ejemplo, mostró su empatía con los campesinos, que pasan por tiempos difíciles. Llegó el papá de las promos, lleva un Samsung A21S, un Motorola One Fusion desde 609 mil 900 pesos. Y hoy es miércoles de Dame Más. Esta vez mi compañera Catalina Uribe estuvo con Fernando Hurtado. Él es un cazatalento con muchos años de experiencia y un excelente director de agencia de modelos. Ahora les cuento que Superlike visitó una finca silletera en el Corregimiento Santa Elena de Medellín. En donde conocimos la historia de la familia Tertuá, con tres generaciones de amor y entrega por las silletas. Uno de los eventos más importantes de la Feria de las Flores, que por cierto, volverá este año de manera presencial. Gracias, Carolina Carreta y los mejores DJs. Con aroma de mujer, en las noches vemos a Margarita, un personaje interpretado por Laura Junco, una mujer leal que encontró un gran apoyo en Gaviota. Morata anunció su nueva gira por Estados Unidos. Tendrá inicio el 29 de septiembre en Los Ángeles, California, y recorrerá ciudades como San Diego, San Antonio, New York, Chicago, Atlanta, entre otras, para finalizar en Miami el próximo 24 de octubre.